Resta de polinomios. Para ver la resta de polinomios, en primer lugar, tenemos que ver el concepto de opuesto de un polinomio. El opuesto de cualquier polinomio es cambiar de signo a todos los términos del polinomio. Por ejemplo, tenemos este polinomio, 2x³ más 3x menos 3. El opuesto de este polinomio que se designa por OP sería cambiar de signo al primer término, menos 2x³, al segundo término de más pasa menos y de menos pasa más. Este sería el opuesto. ¿Por qué me sirve esta definición? Porque la resta de dos polinomios sería sumar el minuendo, recordar que el minuendo está arriba en la cuenta, más, ojo, más el opuesto del sustraendo. Es decir, que tengo que hacer el opuesto del que está debajo de la cuenta. Si yo tengo dos polinomios que los quiero restar, se colocarían así. Pero el primer paso sería hallar el opuesto del minuendo, es decir, de q de x, que es cambiar el signo. Y el segundo paso, sumar el polinomio inicial más el opuesto del segundo polinomio, que es el minuendo. Se hace la suma como en el ejemplo anterior, y el resultado es este.